TROPS es una organización de productores y nosotros la cadena desde la producción, desde la plantación hasta el cliente la controlamos y la intentamos dominar. Aquí se empezó a producir producto principalmente pensando en la exportación, productos demandados en Europa que aquí podíamos producir. No es que fuesen cultivos que ya teníamos, sino que son cultivos nuevos que los se han plantado aquí porque tenían mercados y mercados principalmente fuera de España. Tenemos en el departamento de comercial gente que habla en lengua materna o que son nativos de esos países, de forma que culturalmente sepamos cómo funcionan, cuáles son sus gustos. Nosotros meses antes de empezar la campaña ya tenemos en gran medida los compromisos de venta hechos y que de un año ya te quieren comprometer para que el año siguiente continúes. Son situaciones que no son habituales en la agricultura, en la venta de producto primario. El compromiso de nuestros agricultores es tal que ellos entienden que tienen que producir muy bien para que el producto llegue muy bien a los mercados. Todo enfocado a que al cliente, al consumidor, la fruta le llegue como él desea, desee que le llegue. Y yo creo que nuestra clave y nuestro elemento diferencial con el resto de empresas de este sector es ese. No es un chollo, es trabajo y más trabajo y esfuerzo y tener pulmón para aguantarlo. Nos gustaría que ser la empresa de referencia mundial o por lo menos europea en el aprovisionamiento de fruta.